Don Brinca, que muñeca que estuvo hablando mierda de usted, que le sacó una pistola y una vaina, diga, ¿qué usted tiene que ver con eso? A Cacomuñeca parece que le dio como un envidiaísta. Ahí vea, Brinca, en sus palmas pegados, con coquín. Ay, coño. Ponle regalito, que usted le trae a la muñeca. A Cacomuñeca le tengo yo un regalito bueno. Ay, tú, a ver. Tú eras, a que tú, a ver. Sacate una, mira una también. A que no te inventes con Brinca. A que no te inventes con Brinca. Porque tú no ves así, sin dientes. El labrador es lo más popular ahora mismo. Tiene la decencia y lo más popular. En todo el internet. En todo el internet, con la categoría de caché. Qué rosa. Cacomuñeca, qué rosa. Tú vamos ahí.